Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de El Joker de Joaquín Fenix y su esquema de personalidad perverso. Así es que quédate hasta el final del video para que veas el mal chiste que hice al final. El día de hoy toca esa serie que tanto les gusta a algunos de ustedes que es donde comentamos algún personaje del contenido geek. Ya saben que en este canal hablamos de salud mental, de psicología y de psicoanálisis de una manera relajada. Y hoy creo que vamos a hablar de psicoanálisis ilustrándolo con este personaje tan enigmático que a muchos nos gustó o a muchos otros les provocó algún conflicto. Así que si te gustan este tipo de contenidos o este tipo de videos velo y comenta y dale like. Eso me ayuda a que este video sea más listo por más personas y al mismo tiempo me inspira, me motiva a seguir con este canal. Entonces espero tu like y espero tu comentario. Pues bueno, vamos al video. Y es que El Joker siempre ha sido un personaje que nos causa mucho enigma, nos causa mucha intriga, nos gusta mucho a muchas personas y genera cierta cuestión ominosa en nosotros que desprende nuestro morbo, nuestra curiosidad. Y no es únicamente porque sea el antagonista principal de Batman, sino porque sí seduce con muchas de las frases que realiza y que justifican hasta cierto punto su forma de actuar y nos hace cuestionar nuestra propia moralidad. Es por eso que este personaje se vuelve enigmático para muchos. Y por eso mismo vamos a hablarlo hoy. Ya habíamos visto a lo largo de la historia del mundo cinematográfico a varios actores buenísimos que lo han interpretado de una manera increíble. El último que habíamos visto antes de este era el de Heath Ledger que lo interpretó e incluso fue súper enigmático porque después de interpretarlo parece ser que se suicida. Y ya sabemos que el suicidio es un problema importante en la actualidad y es importante tomar en cuenta esto para trabajar con nuestra salud mental. Pero justo después de su muerte muchos pensamos que ya no iba a haber un Joker próximamente e inclusive cuando se anunció la película de Joaquin Phoenix pues teníamos cierta... Pues no esperábamos que Joaquin Phoenix iba a interpretarlo y pues lo hizo de una manera espléndida y lo hizo ganarse hasta su cuarto Oscar lo que nos hace ver que este es un actor pues impresionante y no por los Óscares sino porque también su actuación fue muy buena nos hace meternos en la piel de una persona que enfrenta problemáticas de salud mental y hace que inclusive pensemos que podría estar justificada la manera en cómo mata y por qué hace todo lo que hace en la película. Pero por cierto les quiero advertir que los que no han visto esta película véanla, este video tiene spoilers entonces si no la has visto detén aquí el video, ve a ver la película y luego regreses. Porque ahora sí vamos a comentar ya cuestiones que van a ser de la propia película y no quiero que te pierdas pues esa brillante interpretación. Ahora sí, ¿qué podemos decir de este personaje? ¿Desde dónde lo podemos abordar? Es un personaje que aborda muchas problemáticas sociales de la actualidad. Enfrenta la pobreza, enfrenta esta lucha de clases sociales, enfrenta un mundo de desigualdad social muy fuerte, enfrenta situaciones de salud mental, enfrenta muchas, muchas cuestiones y se instaura en la violencia. Enfrenta la violencia y se instaura ahí y desde ahí empieza a actuar. ¿Y cuál es el asunto con esto? Es que no es que sea violenta, sino que lo disfruta. Y después de que comete algún asesinato se ve esa fascinación que él encuentra, esa satisfacción que él encuentra a partir de la muerte, a partir de la transgresión. Y es de esa transgresión de donde podemos decir que este personaje tiene un esquema de personalidad perverso. Y por lo tanto vamos a abordar esto, los esquemas de personalidad y sobre todo la perversión. Encontramos que en psicoanálisis tenemos cinco esquemas de personalidad como los más conocidos. Obviamente estos esquemas no siempre están de manera constante y 100%, sino pues a veces funcionamos de alguna manera, a veces funcionamos de otra manera. Y este personaje en particular se instaura en uno. Pero les voy a explicar a grandes rasgos todos. Los primeros tres son donde nos encontramos la mayoría de nosotros, la mayoría de la sociedad, que puede reconocer la ley, puede reconocer hasta cierto punto su propia falta. Y que a partir de eso tienen su deseo. Y estos son la neurosis obsesiva, la neurosis histérica y la neurosis fóbica. Y sí, en psicoanálisis la neurosis no es gritarle a todo el mundo y estar súper irritable y estar manejando, gritándole a los demás groserías. Y tampoco es la neurosis simplemente ser violento. Eso en psicoanálisis se llama violencia o que tiene un problema para manejar sus emociones. La neurosis en psicoanálisis es un esquema de personalidad para entender cómo se va enfrentando la falta del individuo y cómo se enfrentan las cuestiones de la ley. Todos estos, que estamos aquí la mayoría de la sociedad, somos capaces de reconocerlo, obviamente tener esquemas para enfrentarlo, eso para evadir la falta y para enfrentar la ley. Y sentimos culpa cuando llegamos a transgredir la ley hasta cierto punto. Y eso es lo que caracteriza la neurosis. Pero de esto vamos a hablar con más detalle en otro video. Existe otro esquema de personalidad que sería el perverso y el psicótico. El psicótico, que sería este último, no tiene una posibilidad de entender la ley y entender la falta. Tiene forcluida, diría Lacan, esta posibilidad de ver la propia falta y sobre todo de ver la propia ley. Por lo tanto, no está dentro de la propia sociedad como muy inscrito porque no sigue las leyes sociales y sigue su propia ley, si se puede llamar así, cómo viven ellos y obviamente esta ley que surge dentro de las propias alucinaciones y que también se puede hacer un trabajo psicoanalítico con este tipo de individuos. Y el cuarto esquema de personalidad es el perverso y es aquí donde se instaura el Joker. ¿Vale? ¿Y qué vemos en este esquema de personalidad? Pues, estas son personas que pueden reconocer la falta, su propia falta y pueden reconocer la ley. Pero disfrutan y satisfacen su propia necesidad de ver arder al mundo cuando demuestran al otro su propia falta y cuando transgreden la ley. Cuando hacen este tipo de transgresiones a la propia autoridad es donde ellos encuentran una gran satisfacción. y ahí es donde encontramos al Joker de Joaquin Phoenix que por supuesto es una persona que va sufriendo muchísimo a lo largo de toda su vida y que eso le hace pensar que está justificado para enfrentar o para transgredir. Y esto me hace recordar un poquito el video que subí de Lords y Ladies de hace dos, tres semanas de qué dijo Freud de ellos donde habla de las excepciones y de estas personas que por su propio sufrimiento en la vida sienten que son capaces o tienen la necesidad o tienen pues que la vida les ha permitido por esas propias faltas pues transgredir todo tipo de ley. Entonces si no lo viste te lo voy a dejar acá arriba y también al final de este video te voy a dejar unas listas de reproducción y videos de contenido geek. si te está gustando este video ahí te vas a eso. Y bueno retomando este personaje vemos una especie de inconsistencia que bueno se puede permitir y es que todas las personas que tienen este esquema de personalidad normalmente se nota desde pequeños cuando juegan con animales encuentran satisfacción al hacerles daño no sienten culpa son muy problemáticos se pelean con muchas personas en la adolescencia son claro que tienen algún como problema y ese no es el caso de Arthur Fleck porque esta problemática ya está allá cuando él tiene unos 35 años aproximadamente un poquito más y bueno también tiene que ver con la edad del personaje del actor que es un poco más grande y pues lo interpreta desde ahí pero bueno en la propia película también se ve como esa transgresión a la ley está contenido por psiquiatría y por psicoterapia que bueno creo que ni siquiera era terapeuta sino más bien era un asistente social la que escuchaba a Arthur Fleck que en realidad no la escuchaba este pues podemos ver que durante la misma película lo que indica es que pues él le dice de algunas ideas suicidas que tiene y ella pues ni siquiera interviene ni le dice pero ¿de dónde viene eso? o pregunta más al respecto y el propio Arthur Fleck le dice pues ni siquiera me estás escuchando y es cuando le dice bueno pues ya no va a haber ni siquiera sesiones entonces cortamos este programa social y pues se queda en la calle y es precisamente ahí cuando se sienta abandonado y empieza a cometer esos actos que quizá en un momento son de defensa propia pero eso no quita que después de esa defensa propia él sienta esa satisfacción y es ahí donde entra este esquema de personalidad yo digo que no está justificada la violencia en ningún sentido y que por supuesto hay que hacer un trabajo constante con nuestros propios impulsos violentos que todos los tenemos para no cometerlos y sobre todo para trabajar con ellos y canalizarlos de la mejor manera o hasta sublimarlos y no es el caso de Arthur Fleck Arthur Fleck se deja llevar ya una vez que no tiene este tratamiento y empieza a disfrutarlo de una manera muy característica y bueno aquí no me quiero meter con un diagnóstico psicológico o psiquiátrico de que si es sociopatía o si es psicopatía o los esquemas de personalidad que pueda tener desde esas corrientes sino desde el psicoanálisis porque es muy clara esta situación con respecto a la transgresión de la ley y pues bueno el punto de quiebre de este personaje es cuando va en el metro y pues se enfrenta a estas personas que están acosando a una chica se empieza a reír que era su característica una problemática que también tenía de salud mental y al reír se llama la atención y traía la pistola que le habían regalado y los mata después de matarlos se va a su casa un poco hasta espantado pero llegando allá empieza a bailar como sintiendo su propia satisfacción y esto es súper importante esa satisfacción por haber incurrido en una falta cualquier persona digamos neurótica iba a decir normal pero luego me dicen que etiqueto y juzgo cualquier tipo de persona que sea neurótica seguramente se hubiera sentido muy asustada y culpable de lo que acababa de hacer seguramente lo hubieran tratado de ocultar pero en esta situación como que lo vemos muy despreocupado lo vemos como hasta disfrutándolo y ahí está esa cuestión ominosa diría Freud y bueno posteriormente a eso vamos a verlo como al salir con su vecina está en la calle ya sin maquillaje ni nada como unos dos tres días después y ven las noticias lo del asesinato del metro que es cuando mata a esos tres sujetos y pasa en un coche y este es un momento muy importante pasan en un coche manifestantes con máscara de payaso ahí el joker los ve con cara como de enamorado como que sorprendido y entusiasmado con mucha satisfacción de ver que hay personas que están manifestándose provocando cierto caos social en este o manifestándose frente a la propia autoridad y ahí su cara de satisfacción y de enamorado va confirmando pues todo ese goce toda esa fascinación por la propia transgresión que él propio está desembolcando ese movimiento social que él provoca ahora bien de dónde si pensamos dentro del esquema psicoanalítico en dónde se genera la propia perversión y vamos a entender que es entre los 3 y los 5 años una etapa en la vida de todo infante que pues empieza a ser muy cercano con sus padres empieza a manifestarles mucho más amor mucho más cariño mucha cercanía y también sentimientos de celos y sentimientos de envidia y sentimientos de pues de odio cuando están los padres juntos a esta etapa de la vida del infante desde el psicoanálisis se le denomina complejo de tipo y es precisamente cómo el infante atraviesa esta etapa lo que va a generar su esquema de personalidad aquí vamos a ver que pues los padres la madre tiene que darle cierto lugar al padre para que el padre pueda ejercer un corte de la relación del infante con la madre y bueno esto después Troy va a decir que es completo que es de los dos padres hacia los dos padres así es que es indistinto si es padre o madre pero para los conceptos psicoanalíticos si es importante decir simplemente madre o padre porque hay uno que le da lugar al otro para que instaure el corte ¿no? esa dinámica se le puso Lacan el nombre del padre y este y es el que instaura la ley y qué pasa con el perverso pasa que cuando el infante tiene una figura de autoridad este risible y risible no únicamente en cuanto a lo endeble sino también en cuanto al abuso es cuando puede generar este tipo de esquema de personalidad donde hay una violencia tan fuerte un abuso que para poder tramitar ese momento pues hay esa transgresión y esa pues risa esa cuestión risible absurda que hace ver a la autoridad como algo que hay que enfrentar transgredir y no algo que hay que acatar ¿no? sino atacar y bueno vamos a ver como en la propia historia de Arthur Fleck vamos a ver que en la película él después va como en esa búsqueda de lo que pasó en su infancia de quién es su padre de quién es su madre y piensa que Thomas Wayne es su propio padre y pues llega hasta el psiquiátrico donde supo que su madre estaba internada o estuvo internada y consigue obviamente lo roba pues el archivo de su propia madre donde ve que ella provocaba que su pareja abusara de su hijo que lo violentara que lo golpeara y que le pedía que él tenía que ser feliz con ese abuso y es precisamente ahí donde se origina donde vemos cómo está completamente cerrado este esquema donde podemos encontrar esa personalidad perversa y su propio origen e inclusive su propia risa que es como parte de lo más enigmático de esta misma película y de este personaje que se la pasa riendo vamos a ver cómo si tiene hasta cierto punto cierta congruencia a nivel psicológico porque si podemos ver que hay esa posición de autoridad paterna abusadora y absurda dentro de su vida que puede generar este mismo esquema de personalidad que desarrolla mucho tiempo después y al enterarse de la verdad que hace pues ya se deja ir ya es cuando de esos pocos diques de culpa que podría tener de vergüenza que podría tener se anulan y entonces surge la personalidad perversa en su máximo esplendor y que va a hacer pues va a matar a su madre y posteriormente pues ya está agendada la cita para ir al programa de Murray que este es un personaje bien importante y que también en un principio él lo ve como una figura de autoridad este Arthur Fleck ve a Murray como una figura inclusive paterna en esta fantasía que tiene cuando va al show y Murray le dice que él quiere ser que Arthur Fleck es como el hijo que nunca tuvo y pues ahí está toda la fantasía de esta figura paterna que tiene Arthur Fleck y que pues ya se empieza a caracterizar tal cual el Joker con el cabello verde con la cara blanca y justo cuando se está preparando para esto recibe la visita de sus ex compañeros de trabajo que uno lo maltrató mucho o lo maltrató hasta cierto punto y es ahí donde comete ya un asesinato donde no es en defensa propia donde ya lo goza donde ya lo disfruta donde ya está instaurada esa transgresión a la ley donde ya está y este pues toda esta transgresión y esta satisfacción por la falta del otro y lo asesina deja ir a su compañero que lo trató bien el chaparrito fue una escena hasta cómica y se va después de esa escena al programa de Murray con una personalidad ya hasta rayándolo maníaco en la propia perversión donde está bailando y está gozando en esas escaleras y pues justo acaba de matar a alguien y se va pero así con todo esta satisfacción y lo interrumpen dos figuras de autoridad que son los policías y él se echa a correr llega al metro donde hay muchos manifestantes y donde los policías llegan y lo están persiguiendo y provoca entre los propios manifestantes un disturbio un pequeño caos que afecta a los policías donde me parece que hasta hubo un muerto y a los propios policías como figuras de autoridad terminan siendo agredidos y es ahí donde nuevamente hay una gran satisfacción en el Joker ya en este Arthur Fleck que está en este esquema completamente perverso y esto es lo que vamos a ver posteriormente que llega al programa donde en vivo empieza a discutir o a confrontar a Murray a este personaje que lo veía como figura paterna y ahí vemos como todo está instaurado ya ese esquema fantasmal de la figura paterna puesta sobre Murray donde le dice que es malo porque lo trató de pues de humillar frente a la audiencia y que lo humilló y Murray le dice pues que realmente él no sabía nada de Murray ¿no? dice no sabes nada de mí no sabes cómo soy en verdad y si realmente estoy humillando a las personas o busco dar cierta fama o un espacio ahí lo que vemos es como en ese esquema en esa fantasía del propio Arthur Fleck ya de Joker pues tiene todo bueno se echa todo un discurso que nos hace cuestionarnos la propia moralidad de nuestra sociedad y que es parte de este propio esquema de personalidad este que nos confunde y hasta decimos ay pues hasta cierto punto tiene razón pero no por eso vas a matar a alguien y en ese momento mata a Murray y ¿qué pasa? que queda inquieto pero con esa satisfacción empieza a bailar y este hasta que pues cortan la escena sabemos que llega la policía por él y en las calles ya el caos es impresionante y todos estos seguidores que consigue pues ya empiezan a ver arder el mundo y hacer arder la ciudad y es cuando chocan bueno cuando los propios policías le dicen pero ¿por qué estás tan feliz? te vamos a llevar a la cárcel ¿estás contento con lo que hiciste? y este y pues bueno ese caos provoca que uno de los propios manifestantes choque la patrulla y liberen al Joker ¿y qué hace él? pues se pone a bailar arriba de la patrulla y esta escena es súper simbólica porque es precisamente la transgresión a la autoridad como diciendo lo logré provoque el caos ya estalló todo ya maté a esta figura paterna ya maté a estos policías ¿y qué hago? me pongo a bailar arriba de la patrulla ahí está instaurada ese esquema de perversión pero brutal como llegando al éxito por transgredir a la ley y toda la satisfacción que hay alrededor de esto y pues bueno ahí ya nada más vemos la escena final donde él se está riendo recordando como en esos mismos disturbios mataron a Thomas Wayne que era esta otra figura paterna que está a lo largo de la película y se empieza a reír matan tanto al padre como a la madre seguramente él se enteró en los propios disturbios en el periódico y él siente la satisfacción de que él fue quien lo provoca ¿no? y se empieza a reír y le dicen ¿de qué te ríes? y le dicen pues no lo entendería y pues yo tenía un chiste buenísimo para este momento del video pero ya no se los voy a decir porque ya no lo entenderían por lo pronto me despido diciéndoles que recuerden que si trabajan con su salud mental no sentirán satisfacción al infringir la ley y aparte se atreverán a enfrentar sus propios deseos hasta la siguiente ¿no?